Y afortunadamente el invierno ha estado a favor de los productores de nuestro país en este ciclo 2020-2021, que sigue siendo un invierno cosechero, así lo asegura el diputado y productor pecuario Douglas Alemán, quien además indica que la meta de producción trazada en el Plan de Producción, Consumo y Comercio se cumplirá al generarse una siembra total de 1.550.000 manzanas de granos básicos, presentando un crecimiento del 4.5% con respecto a ciclos pasados. Estamos hablando de llegar a sembrar 476.000 manzanas. De esas 476.000 manzanas, ya en el ciclo de primera se han sembrado 300.000, es el ciclo más fuerte en cuanto a maíz. En el caso del frijol tenemos previsto sembrar 335.000 manzanas. En el ciclo de primera ya se sembraron 113.000, que es uno de los tres ciclos importantes. La posterera y el apante son ciclos que aún faltan. En el caso del arroz tenemos previsto sembrar 90.000 manzanas bajo riego y 20.000 manzanas de secano. Por su parte, Denis Meléndez, director de la Concertación Regional para la Gestión de Riesgos, indicó que este año el país registra un invierno con exceso de lluvias a causa de los sistemas de baja presión desarrollados en lo que va de 2020. Meléndez instó a los productores a estar atentos al desarrollo de las nuevas precipitaciones debido a que la temporada lluviosa, lo cual podría generar una incidencia negativa sobre la producción. Hasta la fecha no han habido incidentes mayores con relación a planes de cultivo. Sí habría que prestarle atención a los productos de exportación como la caña de azúcar, etcétera, el café. ¿Verdad? ¿Por qué un exceso de humedad más allá del 30 de octubre, primera quincena de noviembre probablemente pudiera representar o impactar de manera directa en productos como el café? Tendríamos una maduración temprana y obviamente hay que adoptar las medidas correspondientes para que no haya pérdida ganadoras.